Con su venia diputada, presidenta Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, saludo y le doy la más cordial bienvenida al contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo, al magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sean ustedes bienvenidos. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de este poder legislativo y con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña en este recinto y a las personas que nos siguen a través de los medios digitales y de las redes sociales, tengan todos un buen día. Cinco años de gobierno con retos por cumplir, cinco años en los que se han dado pasos más importantes para generar el desarrollo del Estado, siendo un gobierno siempre echado para adelante ante las adversidades de estos dos últimos años. Como representante de Movimiento Auténtico Social, recibiremos el quinto informe de gobierno de manera responsable, de manera institucional, en un marco de respeto y legalidad, porque así lo exigen los ciudadanos quintanarroenses. han sido ya casi dos años muy complicados enfrentando una pandemia que nos genera a hacer más acciones con menores presupuestos. Una semiparálisis administrativa en todos los sectores de los que se ha retomado la actividad con paso firme y del que estamos saliendo avante poco a poco. Tiene usted un gran compromiso con la ciudadanía y con quienes nos visitan para salvaguardar no solo la salud, sino la seguridad de cada uno de ellos. Es por eso que quiero decirle, señor Gobernador, que estamos convencidos que sumando voluntades garantizaremos la continuidad de las buenas acciones en Quintana Roo. Nosotros, como representantes de la sociedad, seremos escrupulosos al revisar las actividades de las que hoy se rinde cuentas. Vigilaremos a detalle las acciones que se informan en este ejercicio y en su caso haremos los pronunciamientos que se requieran para que la sociedad quintanarroense tenga claridad en esta rendición de cuentas. Hemos escuchado cifras que ante la pandemia reflejan su esfuerzo y el de su equipo por cumplir con los compromisos y obligaciones. Sin embargo, se hace ineludible pedir a su equipo de trabajo el redoblar esfuerzos y satisfacer las necesidades de una sociedad que aclama mejores servicios de salud y mayor seguridad. Se han dado los pasos firmes para la implementación de los tribunales laborales de conformidad con el mandato constitucional y en breve ya estarán funcionando en el Estado lo que a pesar de todos los contratiempos debemos reconocer esto como un gran esfuerzo. Está claro que su administración retomó el orden, la transparencia, la legalidad y la austeridad que estaba oscureciendo la grandeza de nuestro Estado. Pero es nuestro deber vigilar que las nuevas prácticas gubernamentales se apliquen apegadas a derecho y eso lo cumpliremos con todo el profesionalismo. En Movimiento Auténtico Social tenemos claro y entendemos el momento histórico que nos ha tocado vivir. Convencido estoy que esta administración dará cumplimiento a los compromisos que faltan. Resta mucho que hacer. El 2020 no fue un buen año. A nivel mundial la economía se paralizó, pero pese a ello en los últimos meses se ha visto el esfuerzo ejecutado para retomar la economía del Estado. Una campaña intensa de reactivación económica donde lo importante es crear alianzas estratégicas para consolidar los buenos planes y programas que se han iniciado en esta administración. Lo más necesario es que cada parte del engranaje político asuma su responsabilidad y cumpla sus deberes por el bien de Quintana Roo. Señor Gobernador, quiero que sepa que en este recinto habemos personas comprometidas y decididas a trabajar por la grandeza de este maravilloso Estado. Estaremos atentos al análisis de su informe, de la respuesta de sus secretarios de Estado que nos den al respecto de la problemática que hemos escuchado de las y los ciudadanos y de las acciones que deberán emprender en donde nos comprometemos a trabajar juntos para la recuperación de Quintana Roo y con ello salir adelante, porque juntos hacemos más. Es cuanto. Aplausos